Preferiré en las entrevistas que me pregunten primero de cómo me siento. Para mí eso sería la pregunta más certera ahora. ¿Y por qué? Porque la canción es parte de mí, es parte de mi vida y lo veo como algo natural. Es algo que derramo yo y que en estos momentos, como tú bien dijiste, me ha tocado a mí decirlo de esa manera. Dicen que en la plaza en estos días, se le han visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Y lo sentimos tan cercano que, como dice la canción, no queremos dejarle ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Lo que estoy haciendo es derramando también, mostrando el mismo dolor que siente el pueblo, que es de lo que quiero hablar. Hombre, los agradecidos te acompañan. Ni mil canciones, ni diez mil, ni un millón de canciones van a describir, van a reflejar el dolor que sentimos nosotros los cubanos por haber perdido a nuestro comandante en jefe, a nuestro fiel, a nuestro padre. Dicen que en la plaza esta mañana, ya no caben más corceles, llegando de otro confín. Una multitud desesperada, de héroes de espaldas aladas, que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti.